Hola, feliz día de San Jordi. Para todos y para todas, soy Marta Sanz y quería recomendaros el libro de Gonzalo Torné, El corazón de la fiesta. Es un libro con el que he disfrutado salvajemente y también me imagino a su muy diestro escritor riéndose salvajemente mientras le daba forma a esta aparente comedia romántica que por debajo está llena de sangre, ruido, furia y sentido crítico respecto a las cosas que suceden en la realidad. Comparto con todos vosotros y vosotras un fragmento. Choni, la palabra sonó y se apagó en un segundo. No importaba quién la hubiese pronunciado, ni siquiera estaba claro que se refiriese directamente a ella. Lo que la impresionó fue que aquella mácula verbal aludía a una tara que no podía borrar con un título universitario ni conquistando el corazón de un hombre apuesto y cultivado, uno de ellos. Era una sustancia que había mamado con la leche de la infancia que se le había metido dentro para darle forma a los huesos que llevaba pegada a la cara. No lo dudéis, cuando todo esto acabe y las librerías se despongelen, id a comprar ineludiblemente el corazón de la fiesta de Gonzalo Dorné. Un abrazo y mucho ánimo para todo el mundo.